Música Tenía yo 10 años cuando llegamos al Fresno en 1965. Toda la infancia habíamos viajado de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y yo tenía la sensación de que le habíamos dado la vuelta al mundo. Cuando tuve por fin ocasión de mirar en un mapa las rutas, que habíamos hecho, descubrí que simplemente habíamos dado la vuelta alrededor del Nevado del Ruiz. Nosotros podemos irnos de un lugar donde hemos vivido intensamente, pero ese lugar no se irá nunca de nosotros. William Ospina Música Estar en este momento acá le hace sentir a uno muchas emociones. Estar en esta casa lo devuelve a unos 50 años. Nosotros cuando niños, en esta imagen, veníamos a traerle flores. ¿Por qué? Los dos papás, don Luis y don Jorge Villegas, siempre nos inculcaron el cariño y el amor a María. Música Esta casa no ha cambiado. Se sienten en el patio, en las matas. Ese espíritu, esa esencia de cuando éramos niños. Él no era ni el mayor, ni tampoco el machi riquitico. Siempre era como el que motivaba, nos motivaba a todos e iniciaba el juego con todos. Antes de llegar a Fresno vivieron en muchas partes. Estuvieron en Padua, donde nació William. Recorrieron muchos municipios. Nosotros llegamos a Cali, un poco como última etapa de nuestra herrancia por razones de violencia política en el norte del Tolima. Y volvimos a Fresno a terminar la primaria y especialmente ya a iniciar el bachillerato. En este salón recuerdo mucho que William estaba haciendo cuarto de bachillerato. Él casi no lo veía uno en fiestas o así, en la calle siempre estudiando y en los ratos libres. Uno siempre era leyendo. Los primeros inicios en la lectura se dieron para William leyendo historietas gráficas de literatura alemana, la historia de los nivelungos y historietas gráficas que había en esos días. Era clara su inclinación hacia todo tipo de actividades literarias, de participación en grupos literarios. Y él recordaba mucho cuando el profesor de español hacía esos centros literarios y era una plataforma, era un escenario especial para que ellos se expresaran y para descubrir valores, así como se descubrió a William. Él guardaba todo eso, esas expresiones las escondía. Él inclusive se dice que escribía cosas, pero no las mostraba. Su inclinación por la literatura y por los libros y por la escritura y por la poesía era ya en esa época clara. Conocido yo creo a un personaje que ha sido muy definitivo y muy importante en su formación como escritor y como pensador que fue inicialmente Mario Flores, un abogado gran amigo y un hombre de una gran formación. Y también poco tiempo después conoció también por ese mismo círculo de amigos a un personaje que también fue muy importante que es Stanislav Zulejo. Nosotros habíamos sido invitados a la Universidad de la Sorbona en París a un encuentro de escritores más que todos los que trabajáramos el género del cuento. Vimos de lejos a un joven absolutamente tímido como lo es Gabriel García Márquez que se asomaba sin buscar ningún protagonismo con su barba a algunas conversaciones y luego al conversar con él se identificó como William Ospina del Tolima. En el ámbito familiar yo diría que hoy día es el centro de la familia es un personaje que le encanta estar en familia que le encanta compartir no solamente con su familia más directa y cercana a sus padres, sus hermanos sino con la familia en el aspecto más ampliado. Que es un gran hijo él parece un niñero de sus padres pero sus padres también todavía parecen niñeros de él. Yo diría que básicamente es un hombre sencillo y sabio que son dos buenas virtudes en este mundo. Ahí hay un pensador hay un filósofo de los grandes y contemporáneos entonces es a mi juicio el manejo del lenguaje que lo hace con maestría y que lo distingue de otros por eso y ese lenguaje respaldado bajo qué circunstancias por una gran sensibilidad y por un gran conocimiento. El arte en la casa de mis padres estuvo dado esencialmente a través de la música del culto a la música y el culto a la música colombiana y William en ese sentido lo heredó muy bien y además se sabe todas las canciones tiene una memoria pues que además ha ido acumulando ya esa sensibilidad de otras fuentes pero en mi casa la música fue definitiva y yo creo que en la formación y en la sensibilidad de William como escritor y como poeta la influencia musical heredada de la actividad de mi padre fue definitiva. Ese amor por su tierra por su familia por sus amigos por el idioma en que escribe a pesar de que domina otros y esa devoción pasional y vocacional y casi enfermiza por la literatura pero asumida con alegría nos genera un ser atípico paradigmático digno de todos los aplausos y nosotros los tolimenses nosotros los escritores nos sentimos muy orgullosos de contar con un hombre de su categoría con un intelectual de su talla con un escritor de su dimensión evocar a William en este momento es evocar lo máximo un personaje de la cultura indudablemente que le ha aportado mucho no solamente al Tolima sino al país a nivel internacional que es un hombre supremamente cotizado y culto él es un gran personaje y sobre todo la familia y todos mantenemos muy reconocidos de que entre más alto sube más más familiar y más sencillo y más normal es con todos y caracterizamos de William que no niega de dónde es que soy de Padua a Tolima eso es lo bonito yo conozco a William Ospina un escritor muy importante que estudia acá en esta institución de Educativa Técnica San José para Fresno para el Colegio San José es un honor es un orgullo el tener un ex alumno de las calidades de los quilates de William Ospina para nosotros los fresnenses es un orgullo inmenso tener la oportunidad de encontrarnos con un gran hombre del Fresno como lo es el escritor y poeta William Ospina hasta convertirse hoy en un símbolo en un gran novelista en un gran poeta en un gran ensayista en un gran columnista en un gran conferencista en un gran intelectual en un gran amigo un brindis porque siga habitando en el territorio de la lucidez y que jamás nos deje huérfanos mientras nosotros vivamos de esos paraísos perdidos y recobrados por su palabra y gozados por nosotros ¿qué son las canoas si no los árboles cansados de estar quietos? ¿qué son los postes de colores si no los árboles hundiendo sus raíces en el cielo? ¿qué son los puentes colgantes si no los árboles jugando con el vértigo? ¿qué son las alegres fogatas si no los árboles contando su último secreto? follaje de las ondas que van quedando atrás con el golpe del remo follaje de sonidos que en torno de los postes enardece al guerrero follaje de invisibles caminos que comienza en el confín del puente follaje de humaredas que ascienden en desorden entre las titilantes orquídeas con granadillo hice el bastón para espantar a los malos espíritus con la madera del caobo hice las cuentas de un collar para tu pecho oscuro con fruto seco del tequiva hice la copa en la que le ofreciste el agua con la madera del laurel hice esta flecha en la que le ofreciste en la que le ofreciste la maquina de un valle